¿Ustedes me entienden? Y yo vengo bailando y yo saben que uno lo que trae es saltitaje, que uno la está haciendo, la Dili, también me quieren, pero yo si no paro por mi bloque ya, en verdad, después de los trabajos yo paro en la Fori, que también son locos conmigo, la gente de la 42 me quiere, pila, pila de gente, tú estás loco, ahora mismo es bloque 16 y 42, es la vaina. Esas son tus dos casas. Esas son mis dos casas, bloque 16 y 42, y la gente lo mira, tú sabes que uno no lo deja, pero ya yo no hago coro allá, en verdad, yo freno de hobby. ¿Y por qué tú dejas de hacer coro allá? Tú sabes el sistema, cuando uno de un lado, uno se trata mal, sistema rana, tú me entiendes, uno como que, al ser los mismos muchachos, dicen que crecimos del barrio, no nos separamos, a veces uno tiene un malo coro, tú me entiendes, y por ser del barrio uno no se, hay que salir, al fin, al cabo. La chamaquita es completa, es bailarina, es artista, es compositora, yo creo que tú eres compositora también, ¿verdad? Es compositora, la chamaquita es completa, ella hoy nos va a hablar de su proyecto, pero antes de empezar les voy a pedir que se suscriban al canal, que nos apoyen, suscribiéndose, comentando, dándole like a la entrevista, me apoya a mí, también le apoya a ella y le apoya al canal, eso no le va a costar un centavo, mi gente, vamos a ver qué es lo que es Bellota. Buenas tardes, Bellota La Ficha, Bellota Bow, estamos aquí en Gile TV Show, la para de ahora. Estamos con Bellota que nos va a hablar de su proyecto a nivel de artistaje, mi gente, vamos allá Bellota, cuéntanos un poco de ese proyecto que tú tienes, o de esos proyectos, porque yo sé que son varios. Son muchos, en verdad, tengo, ahora mismo tengo en la calle en drogada, sonando como loco, orgánicamente, en verdad, es el tema de los cueros, de los chusquinunis, de todo. Tengo una colaboración con el Cherry, que viene pronto, mañana vamos a grabar un video con Menor Goti, una colaboración también con él. Tengo una colaboración con ese PS, La Sorpresa, y pila de temas, dime tú, rompiendo la calle. Ah, pero tú estás bien Bellota, porque tienes colaboración casi con la mayoría de artistas. Estamos hostiando, tú sabes, viene una vaina con mi papá, con TV Goon, viene con DJ South, vienen pila de vaina, porque no los que están en trabajo y en diligencia. ¿Esos son los proyectos musicales que tú tienes? Claro, esos son los trabajos y los proyectos. ¡Ah, sí me cuelgo! ¡Oh, Johnny! ¡Oh, Johnny! Bellota, háblame, háblame de esa música, ¿cuántos temas tú tienes en la calle? En la calle, ahora mismo yo tengo un solo tema, que es en drogada, pero tú sabes que eso es al paso. Uno tiene que ir a estos rejuegos, no nos puede decir que es saltarle un álbum, tiene que darle primero calentado a uno, y luego salir con los otros. Pero ya, en verdad, suscríbanse a mi canal, Bellota la ficha, que es lo que hay, es pila de contenido. El que me tiene en Instagram, sabe que es lo que yo le subo su preview, para que lo vayan sonando. ¿Tú tienes esos solo temas? ¿Tú tienes esos solo temas en la calle, pero tú tienes más, tienes varios? Claro, yo tengo pila de temas sola, porque yo tengo hasta un tema, que ese tema es romántico y de todo. Entonado allá, estilo Romariel para allá. ¿Y cuándo tú piensas tirar esos temas a la calle? ¿Qué te digo? Yo ahora mismo lo que estoy enfocado es en el dembow, en lo que está ahora mismo. ¿Eso es lo que tú cantas, dembow? Claro, yo canto de todo, porque yo vengo desde Chamaquita cantando en karaoke con mi mamá, yo es Cristina Quilera para allá. Pero tú sabes, ahora mismo no estoy yendo al estudio porque estoy ronca, estaba mal en la gripe, estoy un poco ronca, pero estamos en la vuelta, como quieras, estamos rompiendo con los bailes. Bellota, ¿y qué tiempo tú tienes en la música? Bueno, ¿qué te digo? Yo tengo ya como, ahora mismo, ahora mismo, como dos meses, tres meses, metí en hielo. Porque yo solté un tema que también está en YouTube, que se llama Barranquilla, que es un dembow, ya te estoy hablando de los colores 2020, por ahí. Que en verdad yo lo solté, pero no vi como ese apoyo. Y le di banda, el tema me desencanté, pero ahora con la cuestión de la mueca, los bailes, como le pude llegar heavy al público, le supe llegar a mi gente. Me metí de nuevo en la ola de la música, pero yo soy altita, desde niña. Mi mamá canta con Vaquerón, mi mamá viene, yo traigo eso en la vena. ¿La inspiración tuya fue a tu mamá? Claro, soy de la jefa mía, porque gracias a eso, yo estoy hablando de todo ahora mismo. ¿Y cómo tuve el apoyo en la gente, en tu bloque? ¿Tú eres de aquí, de este bloque? ¿Qué te digo? Yo no soy nacida y criada aquí, no, pero el cariño que me ha brindado la gente de aquí. Todos los muchachos míos son de aquí, todos los muchachos del Team Bellota, Bo, son de aquí. Ya yo soy de aquí, manito, ya. O sea, yo me mudé, bloque 16, yo me mudé lejísimo y yo con un taxi. Yo pago de 400 y 300 pesos más para venir para acá. ¿Aquí en el bloque 16 te apoyan de verdad? Loco conmigo, niño, viejo, drogadito, no drogadito, fundido con la bellota. Yo soy de aquí ya. ¿Y dónde tú vives? ¿No te apoyan mucho? ¿De dónde que tú vives, por fin? Yo soy de la mina, yo soy de ahí de la enfermera. También me apoyan pila, los mineros, me quieren pila porque, dime tú, me invito a crecer, ¿me entiendes? Y yo vengo bailando y ellos saben que uno lo que trae es saltitaje, que uno la está haciendo, la Dili. También me quieren, pero yo si no paro por mi bloque ya, en verdad. Después de los trabajos yo paro en la Fori, que también son locos conmigo. La gente de la 42 me quiere, pila, pila de gente. Tú estás loco, ahora mismo el bloque 16 y 42 es la vaina. Esas son tus dos casas. Esas son mis dos casas, bloque 16 y 42. Y la gente de los mineros, tú sabes que no nos la deja, pero ya yo no hago coro allá. En verdad, yo freno de hobby. ¿Y por qué? Tú dejaste hacer coro allá. Tú sabes el sistema, cuando uno de un lado, uno se da tan mal sistema rana. ¿Tú me entiendes? Uno como que, al ser los mismos muchachos dicen que crecimos del barrio, no nos separamos. A veces uno tiene un malo coro. ¿Tú me entiendes? Y por ser del barrio uno no se, hay que salir. Al fin y al cabo uno tiene que crecer, ¿tú me entiendes? Pero yo no dejo de ser de ahí, yo no dejo de ser los mineros, no dejo de querer mi gente. Pero ya no freno tanto allá, en verdad, de que hace coro. ¿Y cómo tú ves el apoyo de tu mamá y tu papá? Loco conmigo están esas gente, yo se mamueca que yo cuando me ven. ¿No le gusta, le gusta la música? ¿Le gusta que te veste así en la música? Claro, mi mamá me apoya mucho. Si yo te enseño el Instagram de mi mamá, todos los míos, todos los míos. Ella hace reel en Instagram, en TikTok, hace TikTok con la música mía. Esa es la loca mía, en verdad. ¿Tú no tienes manager? Ahora mismo no, yo no tengo manager, en verdad. Yo tengo personas que me ayudan, ¿tú me entiendes? Que me meten la mano, bacanería. Pero yo no tengo un manager fijo, de que fulano, no. Gente bacana que hay que darse, la que me apoyen. Esas colaboraciones que tú tienes, ¿cómo te llegaron? Oh, las colaboraciones me llegaron vía mi productor, el mismo Luisito, Peluca, mi productor que la asombra. Son esa gente, tú me entiendes, que me han hecho underhill. Son gente que me ayudan, me apoyan, me meten la mano. Yo pensé que tú eras productora también. ¿Qué te digo? No, yo no soy productora. ¿No soy productora? No, yo soy compositora, yo no sé nada. ¿Sí es compositora, compositora, perdón, perdón. Sí, yo sí que compongo mis cosas. ¿Eres tú misma? Soy yo misma, que suelto a los míos de ahí. Yo me paro en un micrófono, loco, y me troteo. Camino de allí para acá, de allí para acá. Y tú me ves así en el estudio y yo, y el productor es mío, pero ¿qué es lo que? Y yo tengo una idea, ven. Ponme a hacer la vaina, pon los platos. Empieza. Uno lo que está loco con la música. ¿Tú te enfocas en la música o en el baile? En las dos cosas, porque gracias a los bailes yo hago mi diligencia de mi dinero para invertir en mi música. ¿Me entiendes? Y algo más reconocer en los bailes. Claro, la gente me conoce pila por los bailes. Gracias a los bailes yo ahora mismo tengo lo que tengo de visita en mi música, de Endrogar, porque la gente me ha conocido más, ¿me entiendes? ¿Y en los bailes qué tiempo tú tienes? Yo bailo bailes desde niña. Yo vengo desde niña bailando, en verdad. Pero en estos bailes de Iquedembo yo tenía como 15, y ya yo tengo 18, como 4 años, 5 años. ¿De la que hacemos acá allá en la 42? La reina de la 42. Tú sabes que en el dios del rey, la reina soy yo. ¿Cuál es la reina? La reina de la 40. ¿Tú comenzaste allá a la 40, fue desde el principio, desde el comienzo? No, 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 porque yo no tengo que hablar mentiras. Yo lo empecé allá desde el principio, había mucha gente que iban desde el principio. Pero cuando yo empecé ahí, que llegué, porque yo tengo familia allá en la 40, que llegué al teteo. Tú sabes ya, después que uno llega, que uno se hace un nombre. ¿Pero qué tiempo más o menos tú tienes? Lo mismo que yo tengo en las redes viral, un mes, dos meses. ¿Dónde fuiste viral después de que comenzaste allá a la 40? Sí, yo me fui viral gracias a Noi Promotion, la que sabe de la 40, la que pega. ¿Y por qué ya te voces hasta? Esa es Chepa, esa es Chepa. Esa es Chepa, ¿por qué se pegó? Tú sabes, la gente fundía del bloque con uno. ¿Qué fue lo que pasó a Chepa? No, ella está hablando de esa tipa. Esa es Chepa, es la duda. Bendición, está frío, bendiciones para ella. Ella está rompiendo igual que yo. Ah, pues ella te quiere al 100. Claro, son reales, bloque 16 por pila. ¿Esto será de boca? No, eso no es de boca, porque uno no tiene nada. Ellos quieren a uno, hasta por la olla. No, pues nadie sabe. No, ella está todo. Aquí háblame del coro tuyo, háblame del coro tuyo, aquí en la 16. ¿Todito hacen hueque igual que tú? Todito. ¿Cuando ayer fuiste tú que lo enseñaste? No, los muchachos míos están yendo a la 40 desde el principio. El timbre yo estaba yendo a la 40 desde el principio. Yo no, porque es que yo andaba en otro sistema, en verdad. ¿Quién fue que llevó la mueca allá a la 40? Allá a la 40 llevó la mueca, el mocho. Uno que le dicen el mocho, que le falta un pie. ¿Y el mocho y el gordito Didi? Y el gordito Didi, no, porque a la 40 no. El gordito Didi hace mueca desde hace mucho. Fue el primero, en verdad, y con toda esa loquera, fue él. Pero tú sabes que el gordito Didi empezó un niño. No iba a la 40. ¿Me entiendes? En la 40, en el ámbito del teteo, de la vaina de gente adulta, bajo mundo, fue el mocho. Ya después de ahí, llegaron un par de gente, y llegó la reina, yo. Ya, como tú eres bailarina, tú eres bailarina, ¿con qué artista tú bailas? Con todo. ¿Con cuál? Pero dime tu nombre. ¿Con todo ese video? ¿Tú no bailas en video? Yo salí en video de Ozuna, Kikwarkrazi, el Cherry, el Chima, DJ South, Seki, TV, Angel Dior, The Flow, Vuelty, ¿quién más? Rambo. Chimbala. 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 Taylor Capillet. Ya, ya, ya. Yo te vi, yo te vi, yo te vi, yo te vi en unos cuantos videos. ¿Y cuándo tú cobras por cada video? Yo. Pero dilo para que la gente se vea, porque tú eres dura. Yo ahora mismo estoy cobrando 10.000 pesos por video. ¿Por video tú cobras 10.000? 10, que no da 10, no bailo, en verdad, porque yo tengo que dar valor a mi trabajo. ¿Y tú bailas diario? ¿Hace un video diario? Diario no, porque a veces yo no voy, porque no quiero ir, quiero descansar. Pero diario me tiran para video, diario. ¿Cuántos videos tú has hecho en un día? Hasta 6 videos. ¿6 videos? ¿Por qué ha ganado una moña? ¿Cuándo tienes tu cuarto? Estamos juntando en el banco. Abrí una cuenta de banco porque quiero comprar un apartamento. Quiero sacar un apartamento y me quiero ir de viaje. ¿Y la música? ¿Y la música? ¿La inversión es de la música? No, la inversión es de tanto. Tú sabes que eso es lo que más en olla me tiene. Por eso que no he podido mudarme. ¿Invierte mucho tú en la música? Ahora le vamos a meter un par de pesos al tema, tú sabes, para que suelte. Pero tú sabes que eso es lo de baile, es una inversión también. Porque cada vez que yo voy a un video, no puedo ir con el mismo flow. Ni nada. Ahora que el Instagram está prendido y están llegando a las promociones a chorro. Pero es un bobo, antes era un bobo. ¿Y por las promociones? ¿Por las promociones? ¿Cuándo tú cobras? Yo hago promos por intercambio. No, está bien, está bien. Eso es por eso yo te estoy preguntando porque la promoción la mayoría es por eso, intercambio. Dime tú, a mí me gustan las promociones de ropa. ¿Es la que te gusta? Que llega la vainita de Che y baila bacana. Pero, por baile, llégate de mí. El mejor, los dos mejores que me bregan, yo lo voy a decir. Que yo le hice un video bailando, su música y se lo subí a mi Instagram. Y cuando yo vi mi cuenta, me quedé así. Fue Hebreico, en Producidera, que le hice el video de la música, que dice, yo le doy cotorra de mentira y huevo de verdad. Cotorra. Me pasó once. Me depositó once. Y la maculada, que ni siquiera fue un video por promoción. Fue un video que me graban y yo me iba a caer y él lo mandó a tapar los focals. Y el loco me puso trece. Me lo pasó en la Fori. Yo loca. Yo me quedé así, loco. Yo mierda. Ya estoy coronada, dijiste. Esas son gente que es una bacanería. Y aún no están al cien con uno. Porque bregan sin ver lo que viene atrás, ¿me entiendes? Sin importar cómo tú le agradezcas. ¿Le llegan muchas promociones a ti? Mira, yo te voy a decir algo. Yo tenía un maquito que no me dejaba hacer nada, loco. Pero ahora, Manguela Real Planta, ahora estamos activas. Ahora están tirando y ya uno está activo con eso. Y están llegando heavy. Hay veces que hay un par de tiendas que yo les hago más de una promoción. Porque ven resultados. Ven los seguidores. Y vuelven y me tiran. Y vuelven y me dan. Pero no siempre es edad. A veces el efectivo. ¿Y el flow que tú tienes de promoción? No, no. Ah, este sí. ¿De promoción? Güey. Ese poloche ahora mismo me lo acaban de dar en el bloque 16. En esa tienda. Y el tipo no quiere que yo le haga la promoción todavía. Porque no tiene letrero. No ha llegado el letrero. Pero vamos a ir para allá. ¿Cómo le puede dar la promoción a su nueva? Pero que él no me quiere decir ni el nombre. Me dijo, entra ahí y coge tres poloche. Le dijo tres poloche. Tres poloche. ¿No le ha promocionado? Todavía. Él no quiere ni que yo le haga el video porque no tiene letrero. ¿No hace un video ahí? Ahora no. Lo vamos a presentar. Vamos a entrar a la tienda. Para que la vea. Pero después le vamos a hacer el video con el nombre. ¿Y a cuál otra tienda tú le ha promocionado? Yo a Quinto Elemento. Aquí a La Reclusividad. A Opsi Moda. A par de tiendas, en verdad. A pegar por todos lados. Estamos trabajando para darnos a conocer. Estamos trabajando, en verdad. Y eso en estos videos, esa mueca, esa vaina, te la te han pegado, de verdad. Me han ayudado. Yo no sabía qué es hacer mueca. ¿Y quién te enseñó a hacer mueca? No, porque tú sabes que eso uno... Eso sale... Uno lo tira así y ya, pero a mí nadie me enseñó a hacer mueca. Claro, yo vi al mocho un día, tú sabes, yo estoy en la fora y sentá. Y él me hace de qué. Y yo me quedo así, le digo a una amiguita mía, está malo. Me dice la amiguita mía, no, es así el baile. Le digo yo. Y le hice más mueca que él. Y la gente quedó loca. Y ahí se fue en la mueca porque eso es lo que está ahora mismo, la mueca. Hazte una muequita. Esta mueca está pegada por todos lados, ¿eh? Por todos lados. Yo llego al bloque 16 y los niños, los niños me esperan así. ¿Ve yo, está? Haciéndome mueca y yo. Gloria a Dios. ¿Tú no le sueltas a sus moñitas a los carajitos? Claro, yo le doy sus 50 y sus 100 porque moñita, ¿no? Moñita, moñita. Moñita de 50. Claro, yo se los suelto, yo se los doy. Sus 25, sus 10, a lo que les merecen. ¿Tú cambias un menudo? ¿Tú cambias algunos 500 por ahí? Claro, y los bregos así. Pero no siempre porque yo paro aquí, si no me van a descular. ¿Te mantienes fría tú con los menores? Claro, esos son los... Pero mira como yo estaba mirando la entrevista, como queda él. ¿Y la música, los videos, los videos tuyos en la música? ¿Nos mamás tiene un solo video? Yo nada más tengo un solo video en YouTube. Que es el del drogazo. Pero muchacho. Ah, más, como te dije, yo voy a grabar uno mañana que se llama Kingy Lovsky. ¿Ah, tú vas a grabar un video mañana? Que va para YouTube de una vez. Eso va a... Yo lo voy a subir para el canal de Menor Goti. Eso va para YouTube de una vez. ¿Y a eso tú lo grabas ayer en la foria? Voy a hacer una toma aquí y voy a hacer otra toma ayer en la foria. ¿Cuál es la zona en la que yo voy a salir más? Ah, pues yo vengo para acá mañana para salir en tu vida. Claro, tienen que venir mañana. ¿A qué hora acá? La tarde. ¿A esta hora más o menos? A esta hora, en verdad. Bueno, vamos a despedir la entrevista porque la cámara está media descargada. Porque venimos de para aquel lado. Nosotros venimos para aquel lado, ya tú sabes. Mi gente, aquí estuvimos con... ¿Cómo es esto, no? Bellota la ficha, bellota bow, bow, bow. Él se lo sabe porque él lo dijo cuando empezó. Yo nada más me sé el de bellota. Bellota la ficha y bellota bow, bow, bow. Mi gente, yo te lo sabía que estuvimos con bellota. Bellota la ficha y bellota las bow, bow, bow. Y bellota la tiene, mi gente. Vamos a seguir a bellota y vamos a apoyar este canal también, que bellota la aprende feo. Bellota, déjame un consejito ahí a las menores de ahora como tú. Yo les pido un consejo a todos los que yo entrevisto, les pido un consejo. Menores de la calle, artistas así como tú. Dale un consejito. ¿Y tú me vas a tener un bailecito? Dale, déjale el consejo a las menores. Y después el bailecito. Dale, rompe ahí. A las menores, miren, les voy a aconsejar que estudien, trabajen duro, luchen por sus sueños. No se detengan. No se lleven de los malos coros. Siempre confíen en ustedes. Tengan fe. No usen ningún tipo de droga ilícita. Mis muecas son en sanidad, en naturalidad. Y llévense bien con su madre. La mejor amiga de ustedes es su mamá. No confíen en nadie, no amen en su mamá. Sigan Gilles TV Show, que suelo que está, te lo dice Bellota Bow. Mi gente, yo estoy mismo con Bellota. Ahora Bellota nos va a tirar un pasito de lo de ella. Bellota, como tú quieras lo puedes tirar. Pero yo, la gente, el público te quiere ver bailar. Bellota, la más dura en los bailes y la mueca. Ya, estamos activos ya, con Bellota. Ya vieron, no se emocionen mucho.